Vamos a recordar los caminantes La chica de la falga Vamos a ver Y dice 1, 2, 3 3, 2, 3 Una vez que me acompañó Me encontré con un amigo Que desde el primer momento Me aventó de ese vecino Y tanto me lo trataba Y tanto me lo vencí Que desde el que me decí Chilito se canta, mamá, chilea, 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 chilea. Chilito se canta, mamá, chilea, 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 ch No continuas a votar, que si me pido repetir Es el tarito adecito y al azar que me ponía Y cuando no le pedí, en mi mente ya traía Y me pensé que iba a pegar, pero no repetía Tirito de chincuña, tirito de mi espuña El chilito de mi cuñao, que ya no le sirve pa ñao